Buenas noches, en primer lugar quiero agradecerles a ustedes el apoyo de solidaridad por el accidente que tuve hace un rato y les quiero comentar que fue lo que pasó para acabar con las especulaciones vení de una comida, una reunión y lamentablemente al regreso de la carretera se me atravesó un vehículo de los llamados Pochimóviles por esquivarlo, lamentablemente me fui del lado contrario y me choqué contra otro vehículo y tuve un percance automotriz pues más o menos fuerte afortunadamente la gente me auxilió, llegó la policía como debe ser y me trajo al hospital para valorarme, para tomarme algunas placas y para quedar a disposición de ellos como se lo manifesté a la autoridad la gente que sufrió el percance conmigo afortunadamente no tuvo mayores consecuencias ya platicé con su mujer y su familia pero de todas maneras el seguro de vehículo se va a hacer cargo de los gastos que pudieran haberse ocasionado lamento muchísimo que el morbo de la gente como ya sabemos se los he dicho varias veces aquí te inventan un chisme en la mañana y a la tarde te lo comprueban empezaron a decir que venía yo tomado, que venía borracho, que venía pedo nada de eso, venía yo bien, lamentablemente por esquivar al Pochumuel tuve un accidente y estoy con algunos dolores por el apretón del cinturón de seguridad un golpe en la cabeza que me di con el vídeo estoy bien, me dicen que la gente lamentablemente algunos tipos vandalizaron mi vehículo, observaron algunas cosas pero bueno ya sabemos cómo es la zona yo les agradezco muchísimo su preocupación, su solidaridad y aquí voy a estar en el hospital esta noche y mañana me pondré a disposición de la autoridad para que la autoridad determine lo que deba hacerse yo no tengo nada que temer ni nada, no debo nada y me pongo en manos de la autoridad para que determine lo que en derecho corresponde les agradezco mucho las atenciones llamadas a mi familia, a mi mujer, a mis hijos y pues hoy voy a dormir aquí en observación médica y ya mañana les comento cómo me fue gracias de veras por su solidaridad, su ayuda sus mensajes que me reconfortan mucho les mando un abrazo